Remedio casero Remedio casero Remedio casero Para que la ayuda saque una una cerveza que le traemos Búsquenlo usted mismo esta habilidad ahí Vamos a abrir Vaya voy ahí Ya será De la que está en contra mía Busque, busque, busque En Ohio Escaibe hay, escaibe No, no, aquí está pelado Andai, pipo Son los sillines Ese carro es tuyo Nooo Ese carro es tuyo Ese carro es tuyo, usted se lo merece No, eso es una verdad Ay Señor Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Padre De mi agrupación Y de la familia Esta rubia Ay Dios Denle un abrazo a Cristiana Denle un abrazo a Cristiana Un carro 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 Hay que ser Pero ahí yo creo que no nos bajamos Habilidad Venga esta habilidad Venga esta habilidad Móndese 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 Ay Dios Vamos a prenderlo, vamos a prenderlo. Pichos nos regalan. Yo dije que aquí iba a llegar el carro. Yo lo dije. Yo dije que aquí iba a llegar el carro. Yo lo dije. Eso es todo para los que vayan aquí. Póntese que eso es suyo. Yo no voy a hacer los trajes. Póntete mi amor. Usted prende. Usted no sabe. Usted no sabe qué. Yo no sé. Usted después aprende el pasito ahí. Ay Dios santo. Póntese ahí. Ella está fría. Ella está fría. Ay Dios santo. Qué hermoso. Qué lindo. Que Dios te lo bendiga y lo deje gozar. Ella no lo cree. Móntate. Móntate. Ay Jesús. Está contento. Está contento. Ay. Todo es tremendamente impresionado. Usted se lo merece. Yo sé lo que he venido de cero. Sé lo que no tiene nada. Sé lo que está escalando. Es una persona que lo quiere todo el mundo. Nada. Usted se merece. Es más que eso. Usted se merece. Así que esto no es con ninguna intención de buscar avión ni nada. Sino que usted eche para adelante con su familia. Y nada. Seguir para adelante. Y puede contar conmigo para lo que sea. Lo que usted me alcance es uno. No tengo que decir palabras para expresarme Rubio. No tranquilo. Imagínese. Un cangrejero. Ay si. Hace. Ay. Ay Dios santo padre. Gracias Señor. Es un cangrejero hace. Ay. Ay Rubio. Tenemos nosotros. Usted sabe que tiempo. Hoy justamente cumplamos ocho meses en la red. Ocho meses. De aniversario. Ocho meses. Hoy. Vean. Otra usted el aniversario de cumplir ocho meses en la red. Papá Dios sabe como. O sea. Que. Ocho meses. Un día atrás. Yo era. Cangrejero. Ay. Completo de los ocho meses. Vea que regalo. Me hace usted. Yo es bueno. Esto es. Cosa. De Dios. Amén. Solo Dios puede. Permitir algo tan tremendo. Primeramente. Porque. Dios. Hace cadena de su gente. Eh. Primeramente. Primeramente. Dios permite. Que usted se levante. Usted es un muchacho bueno. De buen corazón. Humilde. Dios permite. Que usted se levante. Para que usted. Dios permite. Para que usted. Me haga este regalo. A mí. Mi familia. Es algo. Que eso no tiene precio. Han venido a mi casa. Estaba. Es un hombre. Un hombre. Muchacho. Un hombre. Mucha. 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 Usted. Es un. Un hombre. Un hombre. Muchas bendiciones, muchas bendiciones, mi hermano Eso nada más a una persona de buen corazón A una gente tan humilde como yo y mi familia Mire, usted acaba de ponernos en el completo de los ocho meses a otro nivel, mi hermano Y yo, eso fue papá Dios que lo mandó a través de mí Espero que lo disfrute con la familia y aprenda el pasito aquí Para que saque a su familia adelante No es del año, no es nuevecito de caja Pero se lo regalé con mucho cariño En cualquier momento que le haga falta una goma, le haga falta algo Si yo lo puedo, ahí está Wilkins Tati Estamos a sus condiciones, la familia Grube Acordeón está con estabilidad Así que... Cristiana, díganmele algo Está bien, está bien, Cristiana está malita Está malita Cristiana Gracias por ver el video Gracias por ver el video.